Tanto calor que hace en esta ciudad Y yo me tengo que refugiar En cuatro paredes buscándote o de más Uno de guerra y otro de paz Y los tiempos mejores vendrán Solo es cuestión de buscar futuros nuevos Una mañana es un simple despertar Mirar al cielo y sin tabular No me detengas que haya una visora En la envidia, la gloria, no la distendrá La supernova empieza a atacar Solta los cuerpos quemados que sigue su huella Abren tus puertas, volar tus penas De ricos de nema, profita de naz No, no, no me detengas No, no, no me detengas Disfruto de mi libertad Esta noche, sí, esta noche Si me disculpas un momento Te tendría que tratar Tus amiguitos se podría callar La gran edad no tiene sitio acá Hay un cometa, sí, esta noche La supernova empieza a atacar Solta los cuerpos quemados que sigue su huella Abre tus puertas, ponle tus piedras, te ríjate el tema, no me caminas No, 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 no me detengas, no lo alejas más No, no me detengas, no me detengas, fruto de mi libertad Esta noche, esta noche, si me disculpas un momento, te tendría que matar ¡Orgadés! La supernova empieza a tocar, soltando los cuerpos que en manos, yo sigo, sigo ya Abre tus puertas, ponle tus piedras, te ríjate el tema, no me caminas No, no, no me detengas, que no lo alejas más No, no, no me detengas, disfruto de mi libertad Esta noche, esta noche, si me disculpas un momento, te tendría que matar ¡Otra vez!